Yo estaría feliz, yo estaría feliz y también estaría feliz si Maduro aparece mañana y dice me arrepentí y me voy a presentar en la CPI, o si todo esto tipo le da dolor a la barriga y se ponen de rodillas simultáneamente, o sea, yo lo que creo es que a estas alturas lo que está en juego es tan valioso, tan valioso, lo que está pasando es tan doloroso cada día que pasa, que aquí ya no podemos especular o actuar impulsivamente, o sea, yo te hablé al principio y no quiero irme sin por lo menos dedicarle unos minutos serio a toda esta operación de blanqueo, de decir, no, este país está normal, miren, Pero yo digo, ¿qué parte de Venezuela? ¿Cuál parte de Venezuela? ¿Tú crees que los migrantes, esta niña? Eso, o sea, tú estás en Florida, tú sabes lo que es, las familias completas, yo estaba hablando esta semana con organizaciones que se dedican a darle atención y darle abrigo a la familia de migrantes latinoamericanos, me decían La cantidad de venezolanos que están llegando, mujeres jóvenes que en el trayecto son maltratadas, violadas, etcétera, entonces tú me dices, si Venezuela estaría, está bien, los venezolanos pasarían por esa humillación, o sea, si Venezuela estaría bien, la mitad de los maestros habían dejado su escuela, sé, si Venezuela estuviera bien, estarían todas las empresas privadas cerrando, o sea, esto es una ilusión, claro que el régimen le ha metido plata, y claro que hay gente que ha hecho plata por otro Los medios, que además, descaradamente, ¿sabes? Yo uso esta frase, es así como que llevan al país en un maletín, y te dicen, mira, yo tengo mi familia afuera, yo estoy aquí haciendo plata, ah no, si tú se ponen malo me voy, ¿qué es eso? Y el resto del país no te duele, alguien escribía en estos tiempos, bueno, la economía para 3 millones, y yo, los otros 27 millones, para esta gente no existen, entonces mira, no, 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 esto no es normal, no es normal que un país, un productor, tenga que rogar con un poquito de combustible para que no se le muera su cosecha, no es normal que la mamá tenga que ver cómo se pone a enseñarle a su carrecito porque no hay escuela, o que el maestro o la enfermera no tenga con qué vivir una vida digna, eso no es normal, y eso no va a cambiar con estos criminales allí, entonces, mi punto es, sí, hay una gran operación donde están metiendo mucha plata, donde le están metiendo millones y millones de dólares de lobby en el mundo, donde quieren, como ha denunciado Tamara Sucu, obstaculizar incluso el proceso de la Corte Penal Internacional, dice, no, aquí, ahorita ya hay justicia, tal justicia va a haber el día que los criminales que ordenaron eso desde Maduro para abajo, Cabello para abajo, este, enfrenten la justicia, y nosotros no podemos conformarnos con nada, nada menos que eso, así que, miren, yo sé que es un momento complicado, y es un momento en el cual mucha gente está buscando a qué amarrarse, a qué, ¿sabes?, a qué aguantarse para no sentirse derrotado, yo digo, no, 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 aquí no estamos de rodillas, aquí estamos de pie, y el hecho que una sociedad que ha vivido lo que ha vivido la nuestra, donde nos han dado tan duro, donde nos han humillado, perseguido, engañado, y Venezuela sigue clara en lo que quiere, cuando yo recorro este país y la gente me dice, Chávez, yo soy liberal y no me había dado cuenta, ¿sabes?, y la gente empieza a abrazar ideas en la cual el Estado no es lo que conocimos durante 40 años, que es el que manda, el poderoso, el rico, sino al revés, y que cuando yo les digo, Chávez decía que ser rico es malo, yo te digo que ser rico es rico, y vamos a ponernos a producir, y aquí van a haber grandes inversiones, y vamos a ir a procesos de privatización transparente para que este país se convierta en el centro de la prosperidad, de la tecnología, de la región, la gente llora de emoción, y la gente se lo cree, porque esto es posible, ahora, tenemos que hacerlo con valores, con las ideas correctas, y obviamente con las personas que merezcan nuestra confianza. Gracias.